que me entristezco yo y el triste me canto Dios quiera que al final de nuestras vidas podamos al corazón sanar las heridas que no dejo dolor, ausencia y la vida y para unirnos más un tierno niño moreno como voz de miel, leche y grigo el fruto del amor y tanto cariño y cuando solo estés con mi recuerdo no te olvides mi piel, que mucho te quiero y en verdad contestar mis brazos abiertos